Hola que tal mi nombre es Gustavo Osuna y el día de hoy les quiero mostrar un poquito de Mazatlán sin salir de mi casa Les voy a mostrar ahorita parte del kilómetro cero, un poquito de la playa, por supuesto el atardecer Y pues espero que les guste, también muestro dos puestos de tacos para que se les antojen, o sea no se ven los tacos Pero creo que son dos taquerías muy reconocidas, si me dicen si los reconocen o si alcanzan a leer el letrero pues déjenos en los comentarios Dale pues entonces dejen, les muestro un poquito de Mazatlán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!